¡Yey! ¡Opa! Y muchachada, ¿qué pasa? Bienvenidos un día más aquí a mi canal, Rubén Perreras, ¿cómo estáis, hombre? Bueno, bueno, bienvenidos a una sección informativa a tope guapa ahí, ¿no? Con efectos ahí, buah, que dices ¡Uuuh! He tardado 5 minutos en editarla en Sol y Bezas. Pero bueno, oye, siempre está bien hacer un poquito de edición de vez en cuando para que quede un poco más bonito todo, ¿no? A ver de una cámara y a tomar por culo. Pues no, pues cuanto más pequeño se me vea a mí, de puta madre. La noticia de hoy es bastante interesante, es de esas que te dices Y sí, es que Microsoft ha comprado a Nokia por 5.000 millones de euros. Pues ¿qué parece? 5.000.440.000.000, o sea, lo juntas y sale 5.000.440.000.000 de euros. Es mucha pasta, es mucha pasta y, hombre, es mucha pasta, es mucha pasta. Es que es pasta, tío, es que, joder, es como lo que se me cae cuando voy a comprar gominolas. Hostia, perdona, es que se me han caído 5.000.000.000 de euros del bolsillo de atrás. Ahora los cojo con las vueltas que me ha estado y me compro unos regalices. No, es pasta, es mucha pasta y la verdad es que, hombre, no, es pasta, es pasta. Ya, ya, es que es pasta, es que a mí me gustaría tener 5.000.000.000 de euros para, no sé, para irme a un islote y hacerme una mansión ahí y crear petróleo de la nada, ¿no? Ahora mismo no me apetece sacarme la calderilla de 5.000.000.000 del bolsillo. Está muy lejos mi bolsillo y, sabes, anda un poco vago hoy. Bueno, es un movimiento que, bueno, implica algunos cambios, sobre todo en la telefonía móvil, que es donde se mueve Nokia, por el hecho de que ya prácticamente no vamos a ver Android con Nokias. A mí me jodeo porque me habría gustado ver un Lumia tope guapo ahí con cámaras de la hostia, con un sistema operativo Android. Tengo aplicaciones compradas en Android, tengo mi vida hecha en Android, así que, pues, es como quien cambia de domicilio, quien cambia de consola o quien cambia de sexo. Es lo mismo, prácticamente, tu mundo, pues, te cambia casi por completo, ¿no? Tu mundo telefónico, en este caso. Al final, entre Microsoft, Skype, Xbox y Nokia se ha formado ahí una bola de monopolio que me da miedo hasta a mí. Algún día se van a comprar Google y Microsoft juntos y, vamos, va a dominar el mundo Lex Luthor o algo. Como el macho, últimamente me están dando un miedo las compras que se están haciendo, tío, porque son con compañías enormes, con dinero enorme, es así. Pero bueno, ¿de qué forma también va a afectar a Xbox? ¿Vamos a ver algún tipo de dispositivo compatible con Xbox? ¿Vamos a ver algún juego que sea compatible con algún teléfono Nokia que solo sea exclusivo de Microsoft? Va a ser una cosa interesante, bastante tocha y, sobre todo, con Windows Phone, porque no hay otra. Así que nada, muchacho, cuéntame, dime cosas, dime ahí historias de lo que te parezcan tus elucubraciones más profundas, mátame a especulaciones y cuéntame, en definitiva, lo que te parece esta compra, sobre todo, cómo puede afectar al Xbox que Nokia esté en el tema, si vamos a ver algún dispositivo exclusivo para juegos de Xbox marca Nokia, yo que sé, cualquier cosa que se te ocurra para, digamos, para crear aquí un poquito de chicha en el tema, ¿no? Así que nada, muchachos, pues bueno, ya iremos viendo aquí un poquito la historia de noticias, seguiré haciendo gameplays, por supuesto, tengo mucho que hacer, tengo que editar un vídeo de Battlefield 3, tengo que grabar la siguiente parte de Civilization 5, y hay que hacer muchas historias. Bueno, poquito a poco vamos haciendo la vida en YouTube, que es como mola, porque a mí me gusta. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!